Touya finalmente fue al reino de los caballeros a pedir la mano de la princesa Hilda. Sin duda alguna un acontecimiento bastante interesante todo lo que tuvo lugar en este reino porque se nos demuestra que realmente Touya ha sido muy bien recibido en este lugar y sin duda alguna estas personas que aparentemente no tienen malas intenciones para nada son unos aliados que pueden llegar a ser bastante útiles para nuestro protagonista. Para sorpresa de Touya en este lugar se encontraba un arma ancestral, una espada que resulta que había sido forjada directamente o creada por la doctora Babilon. Nuestro protagonista restaura el arma ya que pertenecía a la familia real y se da cuenta realmente de que debe sí o sí encontrar el almacén para ver qué otros artefactos pudieron haber caído al mundo y el motivo por el cual esto ha estado sucediendo. Sin duda alguna este almacén que supone tiene las mejores armas de la doctora Babilon es increíblemente valioso y debe ser encontrado ya. Más sin embargo, en este volumen veremos si esto tiene o no lugar. Sé que para el siguiente volumen vamos a estar directamente en lo que sería la Biblioteca de Babilon. Otro lugar de importante valor para nuestro protagonista pues allí están los registros e información de todos los avances que la doctora estuvo realizando durante toda su vida. ¿Qué será lo que sucederá? Pues es algo que vamos a descubrir a medida que vaya desarrollándose la historia. Mi queridos amigos, si les está gustando esta serie de resúmenes, por favor no olviden apoyar el contenido con un súper genial like y recuerden que para seguir fácilmente la secuencia del contenido pueden utilizar la playlist, el enlace está en la descripción. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 7 Capítulo 3 La poda Parte 1 Hace más frío, eh Brunhild estaba entrando en su temporada de invierno. No era ni la mitad de frío que el reino de Elfrau cuando lo visité, pero aún así era bastante frío. Parecía que también había nieve. Tenemos suficientes contramedidas para evitar el frío. Todas las casas de Brunhild tienen chimeneas. También tenemos amplios almacenes de leña. En todo caso, nuestra preocupación debería ser la prevención de incendios. Eso era cierto. Formamos una pequeña brigada de bomberos en caso de que cualquier lugar se incendiara. Además, había un dispositivo muy similar a una bomba para que los incendios se pudieran extinguir rápidamente. Kousaka definitivamente era minucioso en su enfoque, así que era bueno tenerlo cerca. Parecía que el agua del canal de la ciudad sería nuestro principal método para oponernos al fuego. Por ahora, bastaría con que fueran a patrullar ocasionalmente. Tal vez los equiparía con algunas claves que podrían pegar para alertar a otros o algo así. Después de terminar mis asuntos formales, me dirigí al campo de entrenamiento del patio. Gilde y Rebeca estaban en medio de un duelo. Después de que se le anunciara oficialmente como mi prometida, Gilde había venido a vivir a mi castillo. Sinceramente, no esperaba que viniera a vivir conmigo hasta la boda. Prometida o no, seguía siendo la princesa de otra nación y tenía deberes nacionales. A diferencia de Yumina, que parecía tardar un poco en asentarse conmigo, Lou y Gilde parecían haberse asentado relativamente rápido. Estaban en casa. Como es de esperar, Sue era la única que no vivía conmigo. Sin embargo, se quedaba más de dos noches a la semana. Obviamente, tampoco dormía en mi habitación. La mayor parte del tiempo se quedó con Yumina. Aunque noté que se quedó con Ren algunas noches. No me importaba que se quedara a dormir, pero tenía que dejar de colarse en mi habitación para despertarme. Era demasiado despertarme dos veces a la semana cuando el cuerpo de una niña me golpeaba. Mientras yo me estremecía, recordando el dolor, Gilde se acercó a mí. ¡Touya! ¡Buen trabajo, Gilde! Le lancé, refresh, y restauré toda su fatiga. Siempre que tenía tiempo, venía a entrenar aquí contra mis soldados. No esperaría menos de un caballero. Gilde no llevaba la armadura lestiana que llevaba cuando nos conocimos. En vez de eso, llevaba una armadura ligera con el diseño de Brunhild. A pesar de ser caballera, no pertenecía a la orden de los caballeros de mi país. Ella misma dijo que no era una caballera de Brunhild, sino mi caballera personal. Sabía de hecho que el comandante Lain se sentía un poco incómoda teniendo a alguien tan cercano a mí luchando a su lado. ¿Te vas a algún lado? Me dirijo al gremio. La sucursal de Brunhild finalmente se abrió, así que voy a verla. Oh, puedo ir contigo. No veo por qué no. Vamos, que viniera conmigo y diera que la ciudad estaba en la agenda, así que esto era útil. Quería que se acostumbrara a Brunhild lo antes posible. Dejé el castillo con Gilde. De camino a la ciudad, nos cruzamos con un grupo de niños emocionados que no parecían preocuparse en absoluto por el frío. Ja, mi señor. Me alegro de verte. Encantado de verte, mi señor. Ah, sí. Me alegro de verte. No te alejes demasiado. Está bien. Los niños alegres huyeron hacia los campos. Lo había estado considerando por un tiempo, pero definitivamente necesitaba hacer una escuela. Los niños que saben leer y escribir y aprenden otras habilidades serán útiles para tener en el país. Por otra parte, no tenía ningún maestro. No teníamos mucha gente con talento entre la población en general. Los niños están felices. No tenía ningún maestro. 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 Parecía que el gremio estaba operando como cualquier otro. Me tapé la cabeza con una capucha y entré. La multitud era bastante ruidosa, ahora que lo pienso. El tablero de búsqueda tenía una tonelada de gente frente a él comprobando los diferentes puestos. Una parte de mí echaba de menos la atmósfera. Había cambiado completamente mi vida desde que llegué a este mundo. Hilde no paraba de mirar a su alrededor sin descanso. Me preguntaba si esta era la primera vez que estaba en un salón del gremio. Bienvenidos. Eres un recién llegado. Ah, no. Solo vine de visita. Está el gerente. Le di una respuesta vaga a la recepcionista de orejas de gato y en silencio le mostré mi tarjeta. Después de todo, solo había dos oros en el continente. ¿Qué? Doble u guau. Ah, por favor, espere un momento. La nerviosa muchacha salió tropezando por las escaleras mientras sus colegas miraban confundidos. Vi brevemente la mirada de algunos aventureros, pero ellos rápidamente volvieron a mirar a las listas de búsqueda. Algunos miraban a Hilde, pero eso no era demasiado sorprendente. Después de todo, sobresalía como un pulgar hinchada. Después de un rato, la chica de orejas de gato bajó y habló en un susurro bajo. Te llevaré a ver al gerente ahora, su alteza. La chica me bajó por las escaleras y pasamos a la habitación de atrás. Allí, alguien que conocía muy bien me estaba esperando. ¿Eh? Tú eres la gerente aquí, Relisa. Relisa, la maestra elfa del gremio, se quedó allí y me sonrió. Se suponía que era una de las grandes maestras del gremio del oeste. Me preguntaba si había sido degradada o algo así. No, en absoluto. Un maestro de gremio puede elegir qué rama de gremio se convierte en su base de operaciones, pero yo no lo había decidido. Sin embargo, después de establecer la sucursal de Brunhild, finalmente tomé mi decisión. Oh, así que así es como es. Me quité la capucha y me senté. La habitación en la que me encontraba era sorprendentemente llamativa, con varios documentos y libros adornando el lugar, cuidadosamente organizados en estantes. También había varios objetos cargados por arte de magia. Los maestros del gremio ciertamente vivieron vidas interesantes. Ah, gran duque. Me han informado que estás comprometida con la princesa Lestiana. Por favor, acepta mis felicitaciones. Ah, gracias. Ah, muchas gracias. Gilde. Eso estuvo muy ruidoso. Se retorcía de vergüenza, completamente ajena a mis pensamientos mientras la miraba. En cuanto a otros asuntos, el incidente de Yulong me preocupa mucho. La rama del gremio había sido casi completamente aniquilada. Los sobrevivientes estaban gravemente heridos. Llevará una cantidad considerable de tiempo, pero vamos a reconstruir. Los aventureros son necesarios en un lugar con la moral destrozada. Como esperaba, los efectos del incidente fueron catastróficos. La información sobre el FRAZ había sido enviada a los otros maestros de gremio, pero no al personal de los pasillos. Si lo hubieran sabido, podrían haber encontrado alguna forma de escapar. ¿Hay algún nuevo informe de actividad de FRAZ? Ninguna en absoluto, no. ¿Cree que podría volver a ocurrir, Su Alteza? No creo que se haya acabado, pero no puedo decirte cuándo volverá a pasar. ¿Mañana? ¿Un año? ¿Diez años? No puedo decirlo. Relisa frunció un poco el ceño, poniéndose una mano en la barbilla como si estuviese profundamente pensativa. Por ahora, podemos seguir propagando las advertencias. Espero que no ocurra lo mismo en Yulong, sin embargo. Sobre todo después de la reconstrucción. Relisa se rió débilmente, como si estuviera contando un chiste. Sin embargo, era innegable que la posibilidad de un desastre estaba siempre presente. Vi la grieta en realidad en Yulong. No había ninguna garantía de que no se abriera una vez más. Las ciudades y los edificios en sí mismos no sufrieron daños especiales, ya que los frasis iba tras blancos vivientes exclusivamente, pero mucha gente no quería vivir allí simplemente por el hecho de que había ocurrido un genocidio. La gente de Yulong se convirtió en refugiados, no teniendo otra opción que escapar a las naciones vecinas. Algunos de ellos se convirtieron en ladrones y bandidos, mientras que otros ganaron dinero derrotándolos. Las vidas de muchos fueron cambiadas por el incidente. Todavía hay muchos en Yulong que creen que la invasión era obra suya, gran duque. Pero nadie fuera de ese país cree en ella, se lo aseguro. Los refugiados que se van siempre terminan aprendiendo la verdad también. Cuántas más personas conozcan, menos mentiras creerán. Estoy seguro de que las historias no durarán mucho más. Pueden decir lo que quieran, honestamente. Ya casi he terminado con Yulong. Últimamente han estado reuniendo a la gente usando frases y eslóganes como Nunca perdones, nunca olvides. Es muy posible que te causen problemas en el futuro. Entonces aplastaré a quien sea que los reúna si llega a eso. No soy un debilucho, así que si alguien me causa problemas, lo aplastaré. La paz engendra paz y la violencia engendra violencia. No tuve más remedio que tomar esa postura. Simpatizaba con Yulong, pero este era otro asunto. No quería tener nada que ver con sus mentiras. Difundiremos un mensaje así de nuestros gremios, entonces. Algo así como, el gran duque de Brunhilde es un hombre benévolo, pero seguramente derribará a cualquiera que se oponga a su nación. Algo a ese efecto. Pensé que sería suficiente. Aunque no quería ser exagerado fuera de contexto demasiado. Aún así, no había nada que pudiera hacer. Decidí cambiar de tema. ¿Cómo va el gremio? Bueno, ya está en marcha. Estamos empleando a mucha gente para misiones generales y las misiones para matar monstruos están llegando desde Belfast y Regulus. El problema es que no hay misiones de alto nivel disponibles. Aunque, supongo que eso es un testimonio de lo pacífico que es Brunhilde, no. No había ninguna bestia mágica alrededor ni nada y yo había limpiado a todos los bandidos. Las misiones aquí no serían satisfactorias para la gente que quería ganar mucho a la vez, ya que la mayoría eran cosas pequeñas. En ese momento, oí unas voces ruidosas desde abajo. Me preguntaba qué podría hacer. Le pregunté a Relisa y ella me dijo que las disputas eran regulares en las salas de los gremios y que las peleas eran solo una parte de la vida aquí. No me sorprendió demasiado. Después de todo, yo también había estado involucrado en algunos conflictos como ese. Hey, imbécil. Este no es un lugar en el que puedas entrar, ¿entiendes? Vamos, ya. No crees que estás hablando duro porque tienes a una mujer contigo. Cállate. Te mostraré cómo ser un verdadero aventurero. Tu billetera puede ser mí. Pago. La situación no sonaba exactamente amigable. Los gremios normalmente no interfieren en las disputas entre aventureros. Mientras no hubiera daños en la propiedad, no era asunto suyo. Si la gente se peleaba, normalmente lo hacían al aire libre. Esa era una de las razones por las que el gremio se construyó con una amplia área frente a él. Eventualmente oímos pasos fuertes que se hicieron más débiles a medida que la gente salía. Me imaginé que el personal les había pedido que se fueran. Oh, parece que se lo han llevado fuera, se murmuró Relisa mientras se asomaba por la ventana. Eso también me recordó mi propia experiencia. Una vez me dijeron que lo llevara afuera. En ese entonces ellos tenían la intención de humillarme frente al pueblo, en vez de solo al gremio, pero fueron ellos los que terminaron siendo humillados. No les da vergüenza atacar a una persona así. Es una mujer, también. Gilde se asomó por la ventana. Ella también parecía bastante interesada. Ella parece más fuerte que ellos, sin embargo. ¿Ves? Ya ha vencido a un montón. Increíble. Debe ser fuerte para levantar el hacha en torno a... Ella también es muy ligera. Parece que tiene talento natural, ya que no se mueve como si tuviera una preparación formal. Su ropa también es extraña. Creo que es la vestimenta tradicional de la tribu Raulí, del mar de los árboles. Nunca esperé ver a uno de ellos aquí, eh. ¿Qué dijeron hace un momento? La tribu Raulí, ¿por qué me suena eso? Miré por otra ventana y vi a cuatro hombres en el suelo. Una mujer bronceada estaba peleando con una quinta persona. ¿Qué? Esa chica. Touya. Ignorando a Gilde, salí corriendo de la habitación, salí corriendo de la recepción y salí corriendo. Llegué justo a tiempo para ver a la chica patear al último. Hombre en el costado de la cara. Los espectadores vitorearon a la chica mientras miraba hacia abajo a sus atacantes. De repente, sus ojos se posaron sobre mí. Como esperaba, era ella. Era la nieta de la jefa de la tribu Raulí y la chica que me mordió hace mucho tiempo. Su nombre era Pam, si no recuerdo mal. Te encontré. ¿Eh? Acaba de hablar. No sabía que podía hablar la lengua común. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Pam repentinamente corriendo y abrazándome. Me dejó boquiabierto y empezó a frotar su mejilla contra la mía. Espera un segundo. La chica vestía algo así como un manto de cuero, pero solo tenía. Una envoltura en el pecho y un taparrabos que le cubría los pechos y la parte inferior del cuerpo, respectivamente. Ella estaba. Chocando contra mí, de varias maneras. Eran definitivamente tan grandes como recordaba. ¿Qué estás haciendo? Miré hacia la entrada del gremio y vi a Gil de parada allí, con la cara roja. Estaba muy nerviosa. Esto se siente peligroso. Oh cielos. Sí, es una sensación familiar. ¿Qué estás haciendo? Suelta a Touya. ¿Quién eres tú? Este es el amante de Pam. Pam va a tener un bebé con él. ¿Qué? Las mejillas de Gil de se pusieron más rojas que las de la remolacha. ¿Qué demonios está pasando aquí? No lo entiendo. Que alguien explique la situación, maldita sea. Definitivamente, Touya es un imán de problemas. Imagínate estar paseando con tu novia por la calle. O en este caso, bueno, en el gremio aventureros. Y que de repente llegue una chica que está loca por ti, se te lanza encima y venga a decir que van a tener bebés. Espérense a que yo Mina se entere de todo esto. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Creo que ahí se va a cumplir la imagen que utilicé para la miniatura del capítulo anterior. Vamos a buscarla por aquí para colocársela. Porque es verdad que estos acontecimientos que están teniendo lugar en esta parte de la historia están totalmente épicos. Muy épicos. ¿Ustedes qué piensan? Vemos entonces que efectivamente el gremio aventureros no tiene nada que hacer básicamente en esta ciudad. Porque Touya se encargó de eliminar a todos los monstruos, todas las criaturas peligrosas. Y por otro lado está la orden de caballeros, quienes sin duda alguna se hacen cargo de casi cualquier problema que pueda llegar a suceder. En lo que en relación a orden público y también a manejo de crisis tiene referencia. Entonces, no encontré la imagen. Ya la busqué, pero no la encontré. Pero es la de la miniatura del capítulo anterior. Donde están todas reunidas mirando a Touya como que lo van a eliminar. Pero, en verdad, muy graciosa esa imagen. Me ha fascinado. Bueno, amigos míos. Espero hayan disfrutado de este contenido. De ser así. Bueno, esta es la imagen a la que hace alusión este capítulo. No, esta fue cuando ella lo mordió. Y la de este capítulo viene siendo esta. De acá. Donde ella viene y se le lanza a Touya. Y que es nuestro protagonista. No sé si decir que es suertudo. O tiene buena suerte o mala suerte. De paso que la chica tiene buenas opay. Y si nos ponemos a analizar, creo que todas las prometidas de Touya no calzan en esa descripción. Bueno, a Gilder no me he fijado. Porque acá la vemos con una armadura. Así que no sabemos. Y, por otro lado, la princesa, por ejemplo, Lu. Que es una de mis favoritas. Vemos que no hay nada por allí, amigos. Para nada. Gilder, nuevamente. No se nota por el tema de la armadura. No sabemos. Si ustedes tienen información, por favor, háganoslo saber a través de la caja de comentarios. Pero sabemos que Yumina Nanai, la que sí, es esta de acá. Que viene siendo la mayor, la menor de las gemelas. Ella sí tiene buenas opay. Era la única. Entonces, chicos. Bueno, sin nada más que decir. Recuerden apoyar el contenido con un super y mega genial like. Si es la primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, muchas gracias por el increíble apoyo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, Gutubers.